muy buenas gente aquí el chaparro con un buen vídeo para el canal y hoy estamos en el servidor pbe estamos aquí vamos a dar niveles a quien quiera vamos a preguntar aquí quien quiere niveles vendo niveles un saludo para ellos un saludo para fallin que fallin estuvo en el servidor anterior del pb pero hoy está en el pbe este es nuestro personaje del pbe fíjense qué diferencia tenemos del pb porque miren aquí tengo todo y en el pbp no tengo nada mañana vamos a subir un vídeo de raíz de hito por los que quieran seguir el canal y todo este es el vídeo que hice de el agua infinita para los que no están cerca del agua o del mar y de todo van a tener agua infinita con este bug que encontré como son como tres vídeos anteriores de los que he subido tienen agua infinita así que véanlo y ya saben estoy preguntando a quién voy a atender hoy vamos a agarrar a ver que no agarramos la araña este no se puede montar pero pues aquí está a ver vamos a ver a qué dinero podemos agarrar para poder atender a un parasaurio vamos a atenderlo porque dice él que quiere niveles vamos a saludarlo saludos con cara de diabla a ver qué niveles quieres a quién cuántos y cómo aquí estamos con cero porque aquí se da el nivel 100 en el pbe para que puedan criar y todo lo que ustedes quieran pero le puedo subir 40 a la argentavisirri pues claro claro que puede subir los niveles que ustedes quieran pero si me da permiso si no me da permiso es que sube el nivel son 60 niveles por cuando lo doban por decir si ustedes lo doban a nivel 80 sube 60 niveles y queda a nivel 140 o sea si me entienden es el máximo 140 ya con los niveles subidos ya no va a subir más le vamos a poner liberar le vamos a poner reclamar y es de nosotros nos podemos dar vueltas que queramos pero pues como es el de cero vamos a dejárselo aquí le vamos a dar los niveles no quiero ser admin abuse dice xd bueno le vamos a subir los niveles le vamos a dar a ver hasta cuánto llega subió 42 niveles esos 42 niveles son 42 de polvo potente le vamos a decir son 42 polvo potente nos da 42 de polvo potente exactamente reclámalo ya le dijimos que lo reclame mira él tiene un quetzal bebé ya es adolescente y está bueno lo habrá pintado eh lo habrá pintado le vamos a decir que más ok dice que el rosa le subamos siendo polvo potente pero pues no se puede es depende de qué nivel lo haiga domado o qué nivel haya salido la cría le vamos a dar los niveles a ver cuántos niveles sube porque con 60 después de su nivel a ver cuánto sube bueno vamos a acabar el vídeo de hoy en esta base donde tienen puro dino y les vamos a acabar y sigue pegando ese combo porque quiere más niveles pero ya no puedo dar más niveles y aquí está y un saludito vamos a ver para quién tenemos saluditos 2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 8 El Yatzi El Sonic Cat El Dan, el Mirkun El Nelson y un saludito para ustedes Así que nos vemos Hasta la próxima Tendremos que hacer un video revisando bases De PDE, a ver que tan bonitas las tienen Pues Vamos a ver Y se va a ganar un regalo Premium Así que hasta la próxima Adiós Hola, pauso tantito este video Para recordarte que puedes suscribirte al canal Gracias, sigue disfrutando del video Bye Fueron 52 de pulvo potente Por este escarabajo Así que me tiene que pagar Porque me tiene que pagar Porque aquí es PBE Pues aquí no le pueden matar los dinos Miren cuantos dinos tiene Así que los que se quieran unir Se pueden unir Y le voy a silbar Porque no me puede dar los en la mano Así que ya lo puedo agarrar Son 52 de pulvo potente Vamos a liberárselo Y ya Y ya Y ya